de la oficina de registro de instrumentos públicos de soledad atlántico son sujetos de 22 investigaciones disciplinarias por sus alianzas con una banda dotada de armas de fuego y maquinaria amarilla para robarse 400 hectáreas. Enrique Tarnes. Mónica, su jefe ya fue destituido y prácticamente todos sus empleados están siendo investigados, pues el robo de tierra tuvo como epicentro esa oficina en la que se resucitaron folios ya cerrados sobre esas áreas para simular a los criminales como propietarios. Luego de las denuncias de propietarios de predios en Soledad Atlántico de la Cámara Colombiana de la Construcción y del Ministerio de Comercio, entre otros, por la presencia de tierreros que están invadiendo propiedades en esa zona del país, la superintendencia de notario y registro destituyó e inhabilitó por 13 años al registrador de instrumentos públicos de Soledad, David de Castro Macías. Yo creo que es una decisión acertada, la verdad que era un secreto a gritos lo que estaba pasando en esa secretaría. Las investigaciones de la superintendencia de notariado continúan en la oficina de registros públicos de Soledad, donde varios de sus funcionarios están en la mira por sus actuaciones ilegales. En el momento, la oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de notariado y registro lleva 27 procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la oficina de registro de instrumentos públicos de Soledad Atlántico, de los cuales siete se encuentran en la etapa de indagación preliminar y veinte en etapa de investigación disciplinaria. El abogado de una de las familias cuyos terrenos fueron invadidos y están siendo comercializados ilegalmente asegura que la superintendencia de notariado debe acelerar sus investigaciones frente a los procesos que pasaron por las manos del registrador y sus funcionarios. La superintendencia debería revisar todos los casos que fueron presentados en una audiencia con la Defensoría Pública el pasado julio, en donde se presentaron más de 50 casos en toda Soledad con estructuras similares a esta que acaba de fallar. Deben revisar todos estos folios, se deben llamar a los propietarios y se deben organizar y sobre todo cerrar las matrículas falsas que han creado. Según las víctimas de los terreros, Soledad se ha convertido en el epicentro de robo de tierras gracias a que aparentemente varios funcionarios de la superintendencia de notariado estarían apoyando a estas bandas. Esto es el resultado de un actuar presuntamente incluso criminal que en concordancia con muchas otras personas montaron un aparato que permitió que hoy en Soledad estén invadidas más de 400 hectáreas. La Cámara Colombiana de la Construcción pidió rigurosidad a los alcaldes del Atlántico para destituir a los inspectores de policía que se están prestando para invadir predios con documentos irregulares. 3 L